Tras la corrección de las últimas semanas, Telefónica cotiza ahora en las inmediaciones de la media de 200 sesiones, precios que coinciden con el 50% del impulso alcista que inició a mediados de julio. En este nivel deberíamos ver la vuelta de las compras, ya que de no ser así nuestro valor director podría continuar con las caídas hasta los 9,50 euros, mínimos del año. A medio y largo plazo, la tendencia de Telefónica sigue siendo claramente lateral, de modo que lo más sensato es mantenerse al margen. Solo veremos una señal de fortaleza en el valor si logra superar los 11 euros, lo que nos llevaría a pensar en la continuación de las subidas hasta el nivel de los 11,62. La superación de esta resistencia confirmaría un cambio de tendencia en la cotización.